A ver, te voy a dar cinco claves de cómo un país no es liberal. Mientras el subsuelo sea del monopolio más corrupto que hay, que es el Estado. Mientras tu educación la controlan sindicatos marxistas. Mientras cobras impuestos progresivos en vez de impuestos flat, tu país no es liberal. Y mientras tengas aranceles, impuestos al comercio exterior e interior, y le hagas la vida imposible al empresario para montar una empresa, tu país no es liberal. Es solo una variante entre socialismo vegetariano o socialismo carnívoro. Son solo grados de keynesianismo. Eso es lo que tenés aquí y en todas las partes de la ciudad.